En una gran metrópoli como Ciudad de México, como Sao Pablo, incluso como Bogotá, pueden coincidir, de acuerdo con estudios que se han realizado, en el mismo espacio urbano, limitado porque sabemos que es la malla vial, hasta 150 cadenas logísticas que operan al mismo tiempo para garantizar la provisión de servicios como estamos acostumbrados. En la actualidad, para conseguir la promesa de entregas a tiempo, o just on time, como se menciona en el anglicismo, es necesario superar por parte de los operadores logísticos temas como restricciones vehiculares, protocolos de bioseguridad, el crecimiento especial de solicitudes, especialmente por el creciente número de usuarios de comercio electrónico, que si se suman a la congestión vial ya existente, a los siniestros de tránsito y al impacto ambiental que genera el sector en las ciudades de América Latina, hacen que realmente sea un reto muy complejo que cada uno de los miles de pedidos que se realizan diariamente, en línea, lleguen a tiempo. Aún es pronto para entender los impactos agregados del COVID-19 en la distribución urbana de mercancías en nuestras ciudades, pero es evidente que la curva de crecimiento que se venía observando ya antes de la pandemia se ha incrementado exponencialmente, sobre todo y especialmente en el sector de compras por Internet o en aplicaciones. La logística urbana pasa por un proceso de cambios radicales y que han sido acelerados por los temas asociados a la pandemia. Y esto lo podemos ver, como ya lo mencionábamos, con el tema de las compras por Internet, el e-commerce, la integración de canales físicos y virtuales, la economía colaborativa que también está teniendo mucho impulso y la eclosión, la explosión del delivery y las entregas instantáneas. Esta explosión que hemos visto en varios de los sectores va a ser realmente importante y esto está cambiando y está haciendo que se modifiquen los comportamientos y las acciones necesarias para atender esta demanda creciente. La logística urbana debe integrarse de manera más sólida a las políticas urbanas, no solo de movilidad sino también de planificación territorial, urbanismo, medio ambiente, producción y comercio. Para ello yo creo que es preciso aumentar el intercambio de experiencias y el bagaje conceptual y técnico de apoyo a los decisores técnicos y urbanos de la región, para no solamente abordar este momento de crisis sino mejorar la logística urbana de forma integral.